El mundo es para los que la tienen clara. Para los que saben lo que quieren y van a buscarlo. Saben qué música escuchar, qué deporte hacer, qué teléfono tener, a quién seguir, qué postear, de qué hablar, cuándo divertirse y qué elegir. Impulsan el espíritu emprendedor. Son los que se informan de todo antes de tomar una decisión. ¿Cuál es la carrera que los apasiona? ¿En qué trabajar? ¿Dónde viajar? ¿Quieren sobresalir? ¿Son líderes naturales? Impulsan, aprenden, emprenden, apoyan y enseñan. Necesitan una universidad que piense igual que ellos, donde todos puedan proyectarse más allá del aula, perfeccionarse, globalizarse, validarse. Porque los que la tienen clara no quieren esperar. Y no se conforman con ser uno más. La importancia de tener las cosas claras. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Bienvenidos, chiquillos, a la nueva clase. Clase 23 de química, ácido base. Segunda clase de ácido base que vamos a tener. Segunda clase de tres. Esta clase es cortita, no es mucho. Vamos a ver pH, indicadores, relación de pH y el pOH. La relación entre el pH y la fuerza del ácido. Y eso. La próxima clase, sin embargo, va a ser bastante extensa. Así que ahí se compensa también un poco lo corto de la última clase y de esta clase. Necesito que, como siempre me digan, si es que se escucha bien, si es que se escucha mal, si es que se les ve bien y si es que no está pegado. ¿Ya, chiquillos? Así que esperemos un ratito a que estemos todos para comenzar finalmente con la clase. ¿Ya? ¡Ay, ay, ay! Ya, pues, perfecto, entonces. Recuerden, chiquillos, de mandar sus consultas al link que aparece debajo del chat. Para los que estén viendo en vivo, para los que no están viendo en vivo y están viendo esto en YouTube, dejen sus dudas, consultas en los comentarios debajo de este video, por favor. Gracias. Perfecto. Vamos a continuar, entonces. Los indicadores de pH. ¿Qué es un indicador de pH? Primero, es una sustancia que permite medir el pH de un medio, generalmente a través de un cambio de color. El indicador, generalmente, cambia el color dependiendo si es que está en un medio ácido o en un medio básico. Dependiendo del indicador que se utilice, vamos a tener distintos tipos de pH de viraje que se llaman, que es el pH en el que trabaja efectivamente el indicador a utilizar. El más común, volveré atrás, es el indicador que se usa en el papel pH, porque simplemente me indica todos los pH de una manera aproximada, no es muy exacto. El papel es de color amarillo, así que cuando estamos en un pH más o menos ácido neutro, entre 6 y 7 aproximadamente, sigue siendo del mismo color. Sin embargo, cuando se cambia a pH muy ácidos, se pone más naranja, rojo, y si estamos en pH muy básicos, se pone verde, azul, hasta morado. Otros indicadores, como por ejemplo, el azul de Timor, que es el primero acá en la lista, definen muy bien el viraje entre un pH 2 y 3, y también definen muy bien el pH entre pH 8 y pH 10. Sin embargo, más ácido que eso, no se logra identificar el pH. Entre el pH 3 y el pH 8, en realidad no se puede determinar mucho tampoco, y más allá del pH 10, tampoco sirve. Por eso, dependiendo del pH teórico en el que uno está, se van a usar distintos tipos de indicadores de pH. Hay indicadores que se mantienen transparentes en disoluciones ácidas, como la fenophtaleína y la timophtaleína. Sin embargo, cuando llegan a pH más básicos, cambia de color. La fenophtaleína se pone de un color fucsio, muy intenso, muy bonito, mientras que la timophtaleína se pone de color morado, al igual que muchos otros indicadores de pH. Se utiliza mucho también en lo que es química analítica. Cuando estoy haciendo, por ejemplo, una valoración ácido-base, cuando estoy agregando ácido a una disolución, y en determinado punto debería dejar de cambiar. O sea, en determinado punto sé que el indicador va a cambiar de color. Por lo tanto, sé que llegué al pH al que estoy interesado. Por ejemplo, el rojo de metilo, yo voy a acidificar desde una disolución neutra hasta un pH 4. Así que, una vez que el rojo de metilo se ponga rojo, no naranja, rojo, yo he alcanzado aproximadamente ese pH con cierto error bastante aceptable. No así, por ejemplo, si yo quisiera utilizar azul de timol para llegar a un pH 5, que es el primero, el azul de timol, si yo quiero llegar a un pH 5 no me va a servir, porque no voy a observar ningún viraje en el color del indicador. Básicamente, esa es la razón del por qué existen distintos indicadores de pH. El pH, como ya sabemos, se calcula como el menos logaritmo antilogaritmo de la concentración de los protones en disolución. Una disolución que tenga una concentración de protones de 1 por 10 elevado a menos 7 molar, aquí está, en ceritos y unos, es simplemente un pH de 7, ya que el menos logaritmo de 10 elevado a menos 7 es 7. Al pH 7 se le denomina que es un pH neutro. ¿Por qué neutro? Porque sabemos que la disociación del agua me forma protones e hidróxidos, o para ser más específico, iones hidronio y iones e iones y iones e iones hidróxido, de manera estequiométricamente equitativa, es decir, en proporción 1 a 1. Bueno, se logra determinar cuál es la constante de disociación del agua, dato que ya di en la clase pasada, que es igual a 1 por 10 elevado a menos 14. Como la disociación del agua solamente tiene dos posibles productos, iones hidronio y iones hidróxido, en la misma concentración, se puede determinar entonces que la concentración de protones a pH 7 y la concentración de hidróxido a pH 7 significa que tenemos una disolución ácida, básica, una disolución neutra. Una disolución completamente neutra en la que el ácido se neutraliza completamente con la base. Si yo tuviera un exceso de protones, bajaría en la escala de pH. Si yo tuviera una deficiencia de protones, estaría subiendo en la escala de pH. Porque cada vez hago que sea más pequeño, por tanto sería 10 elevado a menos 7, 10 elevado a menos 8, 10 elevado a menos 9, 10 elevado a menos 14. Y si calculamos el antilogaritmo, es 8, 9, 10 y 14, respectivamente. Entonces, mientras más pequeña la concentración, un mayor valor toma el antilogaritmo. Ay, ay, ay. Como regla general, por lo que se observa de los varios comportamientos, de los varios indicadores que hay, se asume que un color ácido de indicador significa que es rojo, y que un color morado o azul o violeta se relaciona con un ambiente básico. Simplemente por el efecto que tienen los indicadores como podemos ver en esta tabla. En un pH ácido se ponen de color rojo, algunos, y en un pH básico se ponen de color morado, otros. El pOH y el pOH. Como ya dijimos en esta diapositiva, en la parte de acá abajo, que el pH y el pOH son complementarios, el pOH es el complementario del pH. Si sabemos que la escala de pH va desde 0 a 14, sabemos que entonces que el pH más el pOH tiene que ser igual a 14. Porque, por exactamente el mismo fundamento de antes, la constante de disociación del agua debe mantenerse igual. Si tenemos una concentración de ion hidróxido de 1 por 10 elevado a menos 7 molar, el pOH es 7, por exactamente la misma razón de antes. El pOH del antilogaritmo de la concentración de OH, que es 10 elevado a menos 7 molar, me da un pOH de 100. Y como ya sabemos, como pOH es igual al pH, estamos en un medio básico. Sin embargo, muchos ejercicios de la PSU entregan la información de la concentración de los protones y nos piden determinar el pOH de la reacción, el poder de hidróxido o el poder de hidróxido. Nos entregan la concentración de protones y nos piden el poder de hidróxido de la reacción. ¿Cómo lo podemos determinar? Sabemos que el logaritmo de la constante del agua es igual al logaritmo de los protones más el logaritmo de la concentración de OH, por lo que tenemos acá arriba. Si aplicamos el logaritmo, el logaritmo de multiplicación es la suma de los logaritmos, que es el paso que está aquí abajo. Sabemos que la constante de disociación del agua es 10 elevado a menos 14. Por lo tanto, el antilogaritmo de la concentración de la constante de disociación del agua es 14, que sería el tercer paso del que estamos aquí. Eso es igual al antilogaritmo de los protones menos el antilogaritmo de los iones hidróxidos. Si calculamos eso, sabemos que el antilogaritmo de los protones es el pH y sabemos que el antilogaritmo de los iones hidróxidos es el pH. pH más pH es igual a 14. Y esta es una regla que se tiene que cumplir siempre. Siempre, 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 siempre. Siempre, siempre, siempre. Si no les da 14, preocúpense. Aunque en la universidad puede no dar 14, depende de lo que uno trabaje con. Pero para efecto de la PSU y de ejercicios no nivel tan universitario, sí tiene que darles 14. Nuevamente, si nos entregan la concentración de protones, podemos determinar el pH y gracias a la igualdad que se produce aquí del pH más pOH igual a 14, despejando pOH, y podemos calcular el pOH de la reacción. Perfecto, 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 perfecto. ¿Cómo se relacionan en una escala de pH y pOH el pH y el pOH? Así, de esta manera. Y también tenemos algunos ejemplos de los valores de algunas sustancias que podemos encontrar en la naturaleza o que nosotros también hemos creado. Tenemos aquí las concentraciones de protones y de iones OH, iones hidróxido, y aquí abajo tenemos la escala de pH y la escala de pOH. Como podemos ver, se cumple nuestra regla general de que pH más pOH es igual a 14, esta que está aquí. Por lo tanto, un pH cero significa un pOH 14. Un pH 7 significa un pOH 7. Y un pH 14 significa un pOH cero. Es decir, a menor pOH más básico, a menor pH más ácido. A mayor pOH menos básico, a mayor pH menos ácido. Tienen que tener cuidado, chiquillos, de que si están hablando de pH, tienen que decir que es muy ácido o poco ácido. No pueden decir, bueno, si lo pueden, pero técnicamente es incorrecto decir que tiene un pH básico, porque el pH es el poder de los iones hidróneos, de los protones, no de los iones hidróxidos. Análogamente, si están hablando de la escala de pOH, no pueden decir que es una disolución muy ácida. Tienen que decir que es una disolución poco básica. Esa es la manera correcta de decir las cosas. Como decimos en el pan chileno, al pan pan y al vino vino. Perfecto. Cada uno con su cada uno, cada loco con su tema, cada loco con su mayo. ¿Ya? Tenemos ejemplos del pH que puede obtener distintas sustancias que se pueden encontrar en la naturaleza. Vamos a partir primero con el medio. Con el medio. Al medio. Mi mano no se ve. Vamos a partir en el pH 7. La sangre tiene aproximadamente un pH de 7.4 levemente alcalino y puede alcanzar pHs levemente básicos. Perdón, levemente ácidos. Tema aparte. Alcalino y básico son términos complementarios cuando estamos hablando de reacciones ácido-base. La leche tiene un pH de 6.4 levemente ácido. No es muy ácido como para quien nos mate, pero sí es un... ¿Cómo se llama esto? Un pH ideal para las funciones de respiración celular al igual que el pH 7.4 de la sangre. El agua de mar se puede determinar que tiene un pH 7 que o sea tiene un rango de pH entre 7 y 8,3. Sabemos que se va levemente básico y eso se produce por efecto de probablemente muchas sustancias que adoptan un comportamiento básico como por ejemplo la presencia de amoníaco en la orina. Sabemos que muchos animales orinan por no decir todos peces incluidos ballenas también tiburones delfines cangrejos palomas todo 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 todos producimos amoníaco de alguna manera si ese amoníaco termina en el mar obviamente el amoníaco por lo que vimos en la iglesia pasada es una base tanto una base de Lewis como una base de a Rhenius creo que era Rhenius o Bransett Lowry me corrijen después capta un protón se da un par electrónico actúa como base disminuye o sea aumenta el pH del mar disminuye el POH del mar vámonos para el lado ácido tenemos que el agua gasificada también conocida como agua carbonatada que es la que se encuentra en las aguas carbonatadas agua con gas es lo que se agrega a las bebidas de fantasía tiene un pH aproximadamente de 3.9 y ustedes se van a decir oh oh wait wait 3.9 wow 3.9 es como muy ácido no es tan ácido recuerden que es la fuerza del ácido para que un ácido sea fuerte tiene que tener un pH considerablemente bajo como por ejemplo ácido clorhídrico 1 molar el ácido clorhídrico 1 molar tiene un pH aproximadamente de 0 porque el logaritmo de 1 es 0 por lo tanto una concentración 1 molar de una disolución de ácido fuerte ácido clorhídrico es 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 fuertemente ácida tiene un pH muy ácido y probablemente no va a ser mal sin embargo los jugos gástricos se basan en ácido clorhídrico junto con distintos compuestos clorados también también junto con la secreción de agua no es una concentración 1 molar sin embargo el pH del jugo gástrico varía entre 1 y 3 tenemos el vinagre que también es una disolución ácida ya que el vinagre posee un ácido más o menos débil ácido acético tiene un pH aproximadamente de 2,4 a 3,4 es un rango aproximado y la cerveza una de mis bebidas favoritas tiene el pH aproximado de 4 o sea tiene un rango de pH aproximado de 4 y 4,5 si nos vamos un poco para el lado básico de la escala de pH y la escala de pH el bicarbonato de sodio bicarbonato de sodio ¿para qué se usa el bicarbonato de sodio? se usa mucho para mezclarlo con vinagre y hacer volcanes si no lo han hecho es divertido pero intenten no dejar tan feo y hiriondo después hay que limpiar tengan cuidado el bicarbonato de sodio una disolución 0,1 molar tiene un pH de 8,4 un pH de 8,4 correspondería a un pOH de 5,6 por lo tanto es una disolución básica la leche de magnesio no sé muy bien qué es lo que es porque está en portugués y en realidad nunca la he tomado tampoco a pesar de que tenga a pesar de que diga leche tampoco me aventuraría a tomarlo porque es de magnesio tiene un pH de 10,5 una disolución moderadamente básica aquí tenemos ajax detergentes distintos detergentes lavalosas tienen un pH bastante básico en este caso tienen un pH de 11,9 son medianamente a fuertemente básicos sin embargo una disolución de hidróxido de sodio 1 molar tiene un pOH igual a 0 por lo tanto su pH es 14 es una disolución muy poco ácida fuertemente básica como podemos ver están los dos extremos de la tabla ácido clorhídrico que es un ácido fuerte y hidróxido de sodio que es una base fuerte ambos tienen alcanzan el valor de 0 respectivamente ácida y básica cuando alcanzan una concentración 1 molar esto es porque como vimos en la clase anterior el ácido y la base respectivamente se disocian de manera total y completa para terminar ya con la materia es una clase cortita vamos a hablar acerca de lo que es el pKa y el pKa y el pKb que para cortar términos les decimos el pKa y el pKb el pKa no me indica nada más que la fuerza de la constante ácida es decir la constante de disociación del ácido expresado en términos del logaritmo pKb análogamente significa lo mismo es la constante de disociación de la base expresado en términos del logaritmo sabemos que a menor pKa mayor fuerza ácida a menor pKb mayor fuerza básica y eso pues chiquillos aquí representado aquí abajo se corta mi mano tenemos la ecuación de Henderson Hasselbach que se utiliza mucho para buffer y anfolito materia que veremos la próxima clase del día jueves a las 16 con 20 horas esa clase si va a ser larga si va a tener mucha materia si va a requerir que ustedes tengan mucha atención mucha atención ¿por qué? ¿qué es un buffer? la sangre tiene un buffer y para aquellos que estudien biología saben que la sangre debe tener un buffer si la sangre alcanza un pH muy ácido se rompe la respiración celular se corta el ciclo de respiración celular el ciclo de Krebs no funciona recorcho nos morimos si es un pH muy básico puede llegar a disolver las paredes de las células las paredes celulares por lo tanto tampoco necesito un medio que sea tan básico por lo tanto la sangre forma un buffer entre carbonato y CO2 en realidad es un equilibrio entre tres sustancias corríjanme si estoy mal pero parece que era entre el CO2 disuelto en sangre el ácido carbónico que se produce por la interacción del CO2 y el agua y el ion bicarbonato juntos me generan un buffer tal que hace que la sangre tenga un pH de viraje entre 6,8 y 7,4 un pH óptimo para la respiración celular tengo C por lo tanto ¿qué es lo que hace un buffer? mantener un rango de pH estable básicamente mantener el pH de mi disolución sin importar qué es lo que le agregue o le quita mi disolución de tal manera que se mantenga lo más constante posible eso es lo que hace un buffer en pocas palabras químicamente lo vamos a revisar la próxima clase que lindo chiquillos ¿tienen alguna duda? hasta ahora por favor recuerden mandar sus consultas al chat que aparece debajo de la página de donde están viendo la clase en vivo ahí dicen manden sus consultas aquí ahí ustedes hacen click y mandan sus preguntas ahí para poder verlas también por favor las ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Perfecto! ¡Ningún problema, ningún problema, ningún problema! Sabemos que... Aquí... El pH... Es el antilogaritmo de la concentración del ionidronio o de los protones. Cualquiera sirve, porque protones e hidronio... Se subentiende que son el mismo... Reaccionan de la misma manera. La concentración de los protones se puede expresar de tal manera... Ah, pero eso está en la clase pasada. La concentración de los... Ah, no, está aquí. Está acá. Ahora, la concentración de los protones se puede expresar de tal... Se puede dejar expresada en términos de la constante de disociación, que es decir, la constante del equilibrio, y la concentración de los iones hidróxidos. ¿Cierto que sí? ¡Perfecto! Si yo aplico el antilogaritmo, que fue lo que hice aquí, el antilogaritmo del K es igual al PK. K siendo la constante de disociación. Sabemos que la constante de disociación del agua vale 10 a la menos 14. Por lo tanto, el antilogaritmo de la constante del agua es 14. Por lo tanto, tiene un valor dado, estructurado. Sé que, por la escala de pH, a menor valor del pH es más ácido. A menor valor del pH es más básico. Por regla general, entonces, a menor valor del pKa más fuerte mi ácido es. Analogamente, a menor valor del pKb más básico es. ¿Cierto? El pKa sería la constante de disociación del ácido. El Kb es la constante de disociación de la base. El pKa sería entonces qué tan fuerte es el ácido. Y el pKb, qué tan fuerte sería mi base. El mundo es para los que la tienen clara. Para los que saben lo que quieren y van a buscarlo. Saben qué música escuchar, qué deporte hacer, qué teléfono tener, a quién seguir, qué postear, de qué hablar, cuándo divertirse y qué elegir. Impulsan el espíritu emprendedor. Son los que se informan de todo antes de tomar una decisión. ¿Cuál es la carrera que los apasiona? ¿En qué trabajar? ¿Dónde viajar? ¿Quieren sobresalir? ¿Son líderes naturales? Impulsan, aprenden, emprenden, apoyan y enseñan. Necesitan una universidad que piense igual que ellos, donde todos puedan proyectarse más allá del aula, perfeccionarse, globalizarse, validarse. Porque los que la tienen clara, no quieren esperar. Y no se conforman con ser uno más. La importancia de tener las cosas claras. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.